hola chicos vamos a ver distancia entre dos puntos del plano cartesiano y para esto necesitaremos un plano cartesiano con dos puntos aquí tengo punto 1 punto 2 y habíamos quedado que la distancia que había entre dos puntos era la longitud del segmento de recta que los une entonces lo que nos interesa a nosotros es medir la longitud de este cachito de aquí ya se les ocurrió cómo hacer esto como que se antoja hacer un triángulo rectángulo no ya lo traje aquí y es que si nosotros supiéramos cuánto vale esta longitud de aquí y cuánto vale esta longitud de aquí pues lo que tendríamos son las medidas de dos catetos de un triángulo rectángulo y utilizando el teorema de pitágoras podríamos calcular esta longitud de aquí pero qué creen nosotros sí que podemos conocer esta longitud en este ejemplo pues es una dos tres pero en general pues no no siempre vamos a poder andar contando cuántos pasitos damos pero lo que sí sabemos es que cada punto del plano tiene coordenadas de la forma x y por lo tanto las coordenadas de este primer punto x 1 y 1 y las coordenadas de este segundo punto x 2 y 2 me van a ayudar a poder calcular esta distancia y también esta distancia sí y es que no tenemos chicos que nuestro vídeo pasado nosotros calculamos la distancia dentro de una recta si la distancia de dos puntos en la recta numérica y justo aquí chicos vamos a pensar esta línea de aquí como una recta numérica entonces qué número sería este pues le toca el 1 sí qué valor sería pues el valor del x 1 de la coordenada x en mi punto y ahora qué punto es este de aquí en este caso pues es 4 sí que viene siendo también la coordenada x de mi punto 2 x 2 entonces esta longitud de aquí viene siendo el valor absoluto de x 1 menos x 2 de manera similar ahora vamos a pensar en esta recta numérica entonces me paro en voy a parar aquí y qué número le tocaría pues el 2 ok y me paro en el otro punto de esa misma recta qué número le tocaría el 6 ahora notemos que el 2 coincide con la coordenada y de mi primer punto y este 6 coincide con la coordenada y de mi segundo punto entonces esta longitud de aquí quién va a ser va a ser que uno menos de dos con su valor absoluto porque acuérdense que necesitamos siempre longitudes y eso es con signo positivo siempre en este caso cuántos pasos fueron pues serían 6 menos 2 4 entonces aquí mi distancia es 4 como de ordenar un poquito el dibujo pero aquí dejé la fórmula para calcular esta longitud de aquí y la fórmula para calcular esta longitud de acá y ya que tengo ambas longitudes lo que se antoja así ferozmente es utilizar el teorema de pitágoras aquí está mi triángulo rectángulo porque este ángulo de aquí es de 90 grados aquí está un cateto le voy a llamar a y aquí tengo el otro cateto lo voy a llamar ve y bueno yo sé que el tema de pitágoras dice que la longitud de la hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de cada cateto entonces la cuadrada más b cuadrada eso que quiere decir en este contexto eso quiere decir que el cuadrado de la distancia va a ser igual a el cuadrado de la longitud de a en este caso sería x 1 menos x 2 al cuadrado más el cuadrado del otro cateto es decir y 1 menos y 2 al cuadrado ahora pues de pronto se nos antoja sacarle raíz a ambos lados de la ecuación entonces vamos a obtener que la distancia es igual a la raíz cuadrada de x 1 menos x 2 al cuadrado más y 1 menos y 2 al cuadrado y luego chicos este aquí nosotros pusimos estas barritas de valor absoluto pero llega un momento de la vida en que van a ver esta fórmula con paréntesis sino con barritas y la cuestión es que como estamos elevando al cuadrado pues cualquier número real elevado al cuadrado da positivo así que es por eso que le cambian las barritas de valor absoluto por paréntesis porque a fin de cuentas como vamos a elevar al cuadrado pues no importa que si no haya tenido este número de adentro igual aquí les dejo la fórmula más bonita y con más color está y bueno vamos a calcular la distancia de los dos puntos con los que nosotros empezamos y aquí ya tengo las cuentas hechas la distancia sería la raíz cuadrada de este lado que viene siendo 3 porque ya que teníamos las cuentas al cuadrado más este lado que es 4 nosotros ya habíamos hecho las cuentas al cuadrado entonces me queda la raíz cuadrada de 9 más 16 que viene siendo 25 entonces la raíz de 25 que es 5 por lo tanto esta distancia es igual a 5 y bueno antes de despedirme aquí les dejo la fórmula de la distancia ya un poquito más grandecita y como comentario antes de irme les voy a decir que aunque estas dos fórmulas se ven un poquito diferentes son de hecho la misma la diferencia está en que yo aquí primero había restado x 1 menos x 2 y 1 menos de 2 y aquí tengo x 2 menos x 1 y 2 menos 1 pero eso no representa ningún problema para nosotros porque chicos acuérdense que la distancia de un punto a otro da lo mismo recorre la de ida que de venida sí y bueno si se quieren poner más estrictos pues lo que tenemos es que siempre que tengamos los números x 1 y x 2 números reales y lo restemos pues esto va a ser igual a menos x 2 menos x 1 sí y cuando yo levo estas dos cosas al cuadrado que voy a obtener pues bueno este lado se queda así tal cual como está y este de acá pues primero vamos a multiplicar el signo menos con menos me va a dar más y ahora es el cuadrado de esto entonces sería x 2 menos x 1 al cuadrado y luego cuando un signo es positivo y baja delante de un número solamente no lo escribimos entonces justo acabamos de obtener que esto de aquí es lo mismo que esto de aquí y a su vez esto de aquí va a hacer lo mismo que esto de aquí así que ambas fórmulas funcionan y pues bueno nada más asegúrense de si está restando x con x y 10 con 10 y bueno eso es todo lo que les quería decir por ahora nos vemos